Música Antes que todo venimos a darle las gracias a esta empresa a la cual nos une un gran cariño y afecto aprovechar para darle las gracias a la señora Bertita y por supuesto a la señora Bertagüel y a todo el equipo que labora en este diario decano de la prensa nacional porque de alguna manera fue un factor determinante para la promoción de nuestros festejos en honor de la Santísima Vierta de la Candelaria en este 2003 donde gracias al apoyo del gobernador y de los tlapotalpeños logramos unidos hacer una fiesta muy bonita, una fiesta donde hubo una gran calidad de los diversos espectáculos que se dieron y no solo en los masivos sino en los espectáculos tradicionales como el encuentro de jalaneros, el de los decimeros el de los jalaneros infantiles, los foros culturales que hacemos en la Plaza Hidalgo así como en las actividades que realizamos en Casa de Cultura y en el Teatro de Zahualcoño estamos hablando que dado el prolongamiento de la fiesta alcanzamos los 150 mil visitantes que nos propusimos como meta y además tuvimos una excelente derrama económica que no solo fue para Tlapotalpe porque la capacidad que tenemos no es suficiente independientemente de que muchos paisanos de una manera muy hospitalaria abren sus casas y albergan a muchos turistas hay turistas que se quedan en Cozabalópa, en Carrillo, en Alvarado, en Lerro, en Cavada e inclusive hasta aquí mismo en el Puerto de la Cámara se incrementó cerca de un 20% estamos hablando que el año pasado hubo una derrama sobre 6.25 millones de pesos y esta fue superior a los 30 con un 20% tuvimos incremento en la derrama y esto sin duda nos permite reactivar la economía de nuestra gente y aparte la promoción que se le dio a Tlapotalpe sin duda nos va a permitir como en los dos años anteriores hacer que el turismo siga fluyendo las fiestas de la Candelaria ya pasaron pero la gente que no pudo tener la oportunidad de ir a Tlapotalpe pues al rato va a ir en Semana Santa nosotros hacemos fandango todos los sábados el domingo tendremos danzón durante todo el año posteriormente tendremos las fiestas de carnaval las vacaciones de verano el festival de Agustín Lara allá en finales de octubre, principios de noviembre las fiestas de San Miguelito con el encuentro internacional de la décima donde participan decimeros de Cuba, de Panamá y de Venezuela las fiestas de Dulce y el Pan que también el año pasado ya tuvo un enfoque importante y que sin duda con la participación de todos será un evento que cada vez vaya creciendo más así como las fiestas de fin de año donde hacemos festivales con portalitos con la rama, con el viejo tradiciones que siguen vivas en Tlapotalpe y que el ayuntamiento y los Tlapotalpeños estamos comprometidos a seguirlas a seguirlas fomentando, a seguirlas preservando para que los turistas que lleguen a Tlapotalpe encuentren esa cultura, esas tradiciones de la cual nos identifican y que el turismo por eso nos prefiere es un proyecto que tiene un costo de más de 65 millones de pesos y que sin duda le va a cambiar la imagen a Tlapotalpe y sobre todo es un ordenamiento y de hecho ahorita vamos a Tlapotalpeños a Tlapotalpeños en la zona del río encontramos un restaurante aquí y aquí una tienda, acá una pescadería acá quizás hasta una refaccionaria o algo de servicio entonces en ese proyecto se está planteando se tiene bien proyectado hacer un muelle de más de 350 metros muelles con una infraestructura muy adecuada para Tlapotalpeños se tiene construido, pensado la construcción de ocho módulos que cada módulo va a albergar a dos restaurantes tenemos un promedio de 16 restaurantes que están en esa zona y que ellos necesariamente tendrán una vez que concluya la obra tendrán que realizar ese espacio y en ese espacio van a encontrar todo un mobiliario totalmente nuevo armónico, va a ser un mobiliario igualito para todos lo único que va a diferenciar va a ser el sazón mobiliario desde refrigerador, cocina, todo lo que pueda tener adentro está contemplado darles a nuestra gente para que sigan trabajando allí la intención en ningún momento ha sido perjudicarles, quitarles esa fuente de trabajo el proyecto está en dos etapas en esta primera comprenden nada más hasta la Capitanía de Puerto independientemente que vamos a dejar el proyecto para la segunda etapa y el proyecto una vez que nos liberen la zona nosotros que enseguida sacamos la licitación a nivel nacional y estaremos haciendo ese proyecto quizás en unos ocho meses siete o ocho meses en este año todo va a depender de que nos liberen yo he tenido oportunidad de hacer muchos amigos en la Cuenca del Papalopan que va desde Tres Valles hasta Alvarado hay muchos presidentes municipales que nos conocemos nos une un gran afecto inclusive algunos han manifestado que me ven con buenos ojos para apoyar un proyecto político hacia la diputación local inclusive alcaldes que no pertenecen a mi partido yo soy priista pero hay alcaldes que llegaron al poder por otras siglas y están puestos a apoyarme pero eso es algo que cuando lleguen los tiempos sin duda y si quiere el partido que pueda yo servirme con mucho gusto yo soy gente de retos no por algo he tenido el reto de aventarme como me dicen en Tlacotalpan tres veces buscando la presidencia municipal yo soy gente que los retos de alguna manera son oportunidades yo lo veo y si el partido cree que en este momento o más adelantito pueda yo servirle para seguir impulsando el desarrollo ya no solo de Tlacotalpan sino de la Cuenca del Papalopan yo no podría negar Posa Consuelo y su servidor les agradece mucho las atenciones que una vez más venimos a la lata aquí y siempre apoyándonos porque estamos conscientes y convencidos que Tlacotalpan y el dictamen son una sola cosa y no podemos estar rellenando Tlacotalpan es la cuna donde se engendró lo que hoy es esta empresa que es el decano de la prensa nacional mis felicitaciones a los directivos y especialmente a la señora Berta por ese liderazgo y con sus hijas como tú este y se han hecho han hecho que esta empresa cada vez sea un orgullo de los veracruzados y a nosotros como Tlacotalpeños nos da mucho más orgullo el que él también haya nacido en Tlacotalpan y que siga siendo un el decano de la prensa nacional